A través de una acción articulada entre la Fiscalía General de la Nación y la Seccional de Investigación Criminal de Cundinamarca, se logró la desarticulación de un grupo delincuencial conocido como los Correa, quienes delinquían en el municipio de Tocayde. Se logró la captura de 13 personas, dentro de las cuales se encuentran 3 menores de edad de 14, 15 y 16 años, quienes eran instrumentalizados para la entrega de las sustancias de estupefacientes. Asimismo, 4 miembros de una misma familia fueron capturados. 4 diligencias de allanamiento que arrojaron como resultado un arma de fuego incautada, 2 motocicletas utilizadas para el transporte, 12 tarros de popper, 66 dosis de bazuco y 50 dosis de cocaína.